Amame Despacio Ven por favor amor Vuela sobre el tráfico Ven conmigo, ven Que te necesito Amame de sol a sol Apágame el volcán del corazón Amame Mil veces Ven Y ciérvete conmigo Tú también Olas Florada Cielo azul El sol sobre la playa De Cancún Ten mis labios Bésame Y llévame a las nubes Una y otra Otra vez amor Ven amame Y quémate en el fuego De mi piel Acaríciame Y después Envíame a las nubes Otra vez Ven amame Tu canción Corazón romántico Duerme Duerme junto a mí Sabes que te amo Amame De sol a sol Apágame el volcán Del corazón Amame Mil veces Ven Y ciérdete conmigo Tú también Olas 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 Doradas Cielo azul El sol sobre la playa De Cancún Ten mis labios Bésame Y llévame a las nubes Una y otra vez Amor Ven amame Y quémate en el fuego De mi piel Acaríciame Y después Envíame a las nubes Una y otra vez Amor 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 Olas Doradas Cielo azul El sol sobre la playa De Cancún Ten mis labios Bésame Y llévame a las nubes Una y otra vez Amor Ven Amame Y quémate en el fuego De mi piel Acaríciame Y después Envíame a las nubes Una y otra vez Amor